Recibir un premio literario es recordar en público las horas solitarias en que uno arpó en mano esperó noches enteras el gemido del gran pez. Hoy me premian por sacarle las entrañas con la pluma. ¿De cuántos partidos de fútbol conmigo se perdió mi hijo porque yo, su padre, el señor poeta, leí un poemario, escribía sus libros? ¿Qué significa llegar a casa con un diploma cuando solo se escribe poesía en el cuaderno y no en la vida de los que están contigo y te leen a diario? Hoy quiero agradecer a Guaymas por adoptarme, adoptarme desde las letras como su hijo. Me gustaría pensar que merezco serlo. Me gustaría pensar que mi voz deja una rosa de aroma extranjero en su pecho de tierra fértil. Coronar esta noche a su reina deja en mí una sensación muy parecida a la que produce colocar sobre la cuartilla la palabra última que cierra el libro. Hoy cierro un ciclo en Sonora. Recientemente, en 2010, fui galardonado con el Premio Nacional de Poesía Bartolomé Delgado de León. Como joven escritor del Noroeste, es altamente gratos haberse leído por los estados vecinos, hermanos. Creo firmemente que alguien con mi oficio debe, primeramente, posicionarse en su región si es su deseo tocar las letras nacionales. Mi origen es La Paz, California Sur, estado vecino. Se trata, pues, de tener un piso de donde partir y dejar de ser ese profeta hablando solo en el desierto, ese profeta hablando solo en el cuaderno. Los juegos florales de Guaymas son una presea que me cuelgo en el pecho, en la lengua, en el alma. Buenas noches a todos y me gustaría pensar, me gusta proponer la idea de que mi libro en toda su unidad está a su disposición, aunque no esté editado. Pienso que este libro difícilmente se puede leer de manera fragmentada, porque pierde el propósito del esquema, de la caja semiótica del discurso. Pero estoy totalmente abierto para cuando gusten invitarme a hacer una lectura del libro. Muchas gracias, estoy muy contento.